¡Bomba! Verás que no hay que dejar dormir Ni al de arriba, ni al de abajo Ni al que tiene guardia aquí Canta, di, bebe, que hoy es noche buena Que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la tambomba, dale a la mire Y dale a tu suena la pulga después Esta noche todo el mundo Mundo Está mucho más contento Tento Después de la buena cena No se para ni un momento Hasta mañana temprano Prano No me tengo que acostar ¡Tar! Pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Canta, di, bebe, que hoy es noche buena Que en estos momentos no hay que tener pena Dale a la tambomba, dale al violín Dale a la cabeza y canta feliz Al chico de mi portera Tera Hoy le han traído en camilla Milla Por pedir el aguinalo Al tendero de la esquina Al tendero de la esquina Al tendero de la esquina Quina Que ha tenido la atención Quina De tirarle a la cabeza Un pedazo de turrón Canta, di, bebe, que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la tambomba Dale a la sartén Y dile al tendero Que lo pase bien 25 de diciembre Fum, fum, fum 25 de diciembre Fum, fum, fum Con su carita de rosa Parecen unas flores Fum, fum, fum Un imito muy bonito Ha nacido en un portal Con su carita de rosa Parecen unas flores Fum, fum, fum Ven y ven y fue el torcito Fum, fum, fum Ven y ven y fue el torcito Fum, fum, fum Ven y con la pandereta Y las sanguelas al portal Adelar a la vida en el cielo Que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum Ven y con la pandereta Y las sanguelas al portal Adelar a la vida en el cielo Que ha aparecido en el suelo Fum, fum, fum De los cielos están mirando Fum, fum, fum De los cielos están mirando Fum, fum, fum A tierra rutilante Que le lucra con su luz Que la madre que va a ver Que le ganas los cimientos De Jesús A tierra rutilante Que le lucra con su luz Que la madre que va a ver Que le ganas los cimientos De Jesús Que la madre que va a ver Ay, del chiquirritín Chiquirritín Mentirito entre pajas Ay, del chiquirritín Chiquirritín Queridín Queridito del alma Por debajo del arco del fortalillo, se descubre amarillo a José y al niño. ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, venidito entre bajas! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, queridito del alma! Dentro de un buey y una mula, Dios ha nacido y en un pobre pesebre le ha recogido. ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, venidito entre bajas! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡No me mires airado, hijito mío, mírame con los ojos que yo te miro! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, venidito entre bajas! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, venidito entre bajas! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirriquín, chiquirriquín, chiquirriquicipina! ¡Viene el portal de Valevén, hay estrellas, chiquirriquín, luna! La Virgen y San José y el niño que está en la pluma. Pastores, venid, pastores, llegas, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegas, adorad al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegas, adorad al niño que ha nacido ya. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece. En tu cara se ha perdido y en tu rostro resplandece. Pastores, venid, pastores, llegas, adorad al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José y el niño que está en la pluma. Pastores, venid, pastores, llegas, adorad al niño que ha nacido ya. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores. La estrella y en el cielo le sirve de guía llegando al portal. ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? San José dichoso, contempla de un niño. Y mi orgulloso, abre su cariño. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores. Llevémosle todos ovejas y flores. Todos los pastores se acercan a él, le llevan sus almas al dios del rey.